A mí no lo puedo creer. Poné la contraseña para que el stream lo vea. Y por qué desbloquea. Bro. Say my name. Bro. Say my name. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay? Crack. ¡Tan a mí un revolver! ¡Tan a mí un revolver! ¿En serio? Gracias, bro. Me voy a acordar de sus nombres. Son grandes estos pibes, eh. Cuando esté grande, me voy a portar bien con ustedes. Porque recién entré hoy, nada más. Bueno, chau muchachos, muchas gracias. Nico, están los míos, copitas de doble cañón. ¡Pica acá, pica acá, pica acá, pica acá! Nico, Nico, Nico. Nico, me dio el copita de doble cañón. Carajo, el revolver. ¡Tan a mí, corre de acá! ¡Corre de acá, escapa! ¿Qué voces? ¿En serio? ¿Qué voces? Chicos, cam, vení. Acá hay un naked nadando. Te voy a conocer. Te voy a conocer, te voy a conocer, vení. Hola, bro. ¿Todo bien? La verdad. Cam, vení conmigo. Sí, sí. Es la primera vez que juego. ¿Hace cuánto te la das por acá? Correte, correte. No, no, no. Tienes que cosa, vas a reciclar. Corre, gordo. Pará, pará. 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 Puedo a reciclar todo lo que tiene, venga. Tengo más de mil de metal. Tengo más de mil de metal. ¿Algo ha caído? Sí, allá. Acá, pará. Lo vi, lo vi, lo vi. Le tiramos. Apunto. 3, 2, 1. Vamos. Le metí bala. Le metí. Debe estar muerto. Amigo, le metí un flechazo. Está acá adentro. Está acá adentro. Está comiendo como una enferma. Ya te ha venido a buscar a vos, ¿eh? Ya te ha venido a buscar a vos, ¿eh? ¡Achao, pachao, 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 pachao! Igual, ¿sabes qué? Lo más curioso es que no me escucha a nadie. ¡No, me maté un... Che, bro. ¿Por qué hay tantos pasos afuera? ¡Me maté un... ¡NICO, TIRE ESPADA! ¡NICO, TIRE ESPADA! ¡TIRE ESPADA, NADA MAS! Abrí, lo vi, me. Abrí la puerta, boludo. ¡NICO, abrí! Solo puedo abrir el micas. Nos vemos atalados. No, me dejó tirado acá. No, no, no rompa nada, no rompa nada, no rompa nada, tranqui. Me lo voy a jugar, ¿eh? ¡Ay, puedo escribir! Abrínos. ¡Córranse! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡Abajo uno! ¡No, me mató, me mató uno! ¡Eh, dése vuelta, dése vuelta, dése vuelta! ¡Sophie, Sophie, atrás! ¡Sophie, atrás, Sophie, atrás! ¡Chasca! ¡Chasca el... ¡Chasca, no! ¡No puedo, boludo! ¡Yo estoy impastinada! ¡Encí de me... ¡Chasca! ¡No, no puedo creer lo que se hicieron, amigo! ¡Me mató a uno! ¡No, no era tan difícil matar a otro chabón! ¡No, no, no! La puerta tiene que quedar encerrada entre el armario y la puerta. ¡Sí, pero después es que justo vos te quedas encerrado! Y Pirueta y Sophie, que realmente no son como ni la mitad de un jugador de Rust, salen. O sea... ¡Esto no, boludo! ¡Qué tiraba, boludo! ¡Qué tiraba! ¡Soy trampa, mucho! ¡No pida mentira! ¡Cerra rápido, cerra rápido! ¡No, la van a m*****! ¡No, la m*****! ¡No, la c*****! ¡Hijo de... ¡No, por qué gritás si me van a c***** rápido! ¡Wasting time! ¡Matarte me dio una Wasting time! ¡Ah! ¡Ahí la rata! ¡Ahí la rata! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Quieres arco nada más! ¡No, la m*****! ¡No, la m*****! ¿Soy el mejor esquivador? ¡Ahí lo matamos! ¡Dale, salí! ¡No se en eso! ¡Aca, aca! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Eh, que no te pegue! ¡Te estás divirtiendo, t*****, matando a Nuggets! ¿Por qué decís Nuggets? ¡Nuggets! ¡Parece que decís Nuggets! ¡No, me mató, me mató! ¡Y pero es suficiente para los costados, wey! ¡Me cayó Rust! ¡Lo maté! Esto está medio raro en la casa, ¿no? A ver si sale Eh... ¿Cómo? ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué? ¡Nos rayó este p*****! ¡Qué pacer! ¡Nos rayaron! ¡Nos rayaron ahí, ahí viene adentro! ¡En serio! ¡Eh! ¿Qué está adentro? ¿Qué pasó? ¡No es este p*****, es el p*****! ¡Está acá adentro! ¡No se rompe, chicas! ¡Está dando un bit! ¡Los míticos bits de... ¡Sí! Un bit, un bit. ¿Abregó? ¿Cómo entraste hijo de ****? ¿Cómo entraste? ¿Hay un lado de ****? ¡Ay! Dejó la puerta abierta, no se pusiste tan **** en serio ¡Se sarpan amigo! ¿Pero cómo vamos a dejar la puerta de ese camión? ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser? ¡Vení conmigo! Dale **** no nos c***es el juego, si vayas te vamos todos por dejarla entrar la **** madre No quiero cosas... No, no te vamos a dejar salir, puedes disparar No, listo listo, lo dejamos, lo dejamos Listo, lo dejamos Lo vamos a matar, lo vamos a matar eh, lo vamos a matar, no hay chance que quede vivo Te dejamos salir Todos tiramos de las armas Todos con la roca Mirá, abrí, yo abro, mirá, abrí la puerta, estoy como una roca Uy, lo matan No, pones arriba, pones al techo, pones al techo Te juro que es pollo el pelado No tengo nada en la mano, no tengo nada en la mano Decirnos la contraseña, dejarnos la contraseña Y salir tranquilo con nuestras cosas, eso no nos importa Lo del armario es lo único importante que tenemos ¿Te parece que lo negociemos así? 1, 2, 3, 4 Sofí, yo no tengo vida 1, 2, 3, 4 Ponela vos Sofí, yo no tengo 8 de vida, me voy a morir si no es esa ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4 Para ahí, y lo hacemos los buenos, lo hacemos los buenos Nico, Nico, vos te quedaste arriba, Nico, vos quedaste arriba Me mato ¿Era 1, 2, 3, 4? Si No No es esa, amigo Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, no sé Escuchame Nosotros nos vamos, salir tranquilo Y cuando estés afuera no dejás la clave Pero no nos c*** tampoco, porque estamos dejando salir No, me tiré igual no Necesito Listo, no, listo, estoy acá adentro, estoy acá adentro Listo, negociamos Vos andate, dejame la clave y andate Estoy yo solo Le digo a mis amigos que se vayan Escriben esta tranquilo Pero dejame la contraseña, dejame la contraseña No me voy a poder hacer nada, me hay que encerrado ¿Me estás jurando que es esa? ¿Me estás jurando que es esa? No le confío en nada Oh Matelo, 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 matelo Le pegué Me mato Me mato Le pegué Le pegué Me mato, me mato Igual te salvo a vos, pero el chabón escapa Entonces anda a buscar tu casa o no Uy, hay una rata acá A mí yo no puedo creer Bueno, creo A más se llevó una puerta Se llevó una puerta La saca La saco y la pongo, boludo A más pone la contraseña para que el stream lo vea Y... ¿Y por qué desbloquea? Algo corriendo, amigo, pareció Me va a matar, me va a matar el lobo Me va a matar, pegale Sophie Pállate porque me mata, tengo 5 de vida Pues parale, gordo Lora Eh, le revienta tiros Pero pará, Nico dijo que no tiene nada esta casa ¿Cómo que no, Nico? No, no sé, yo no sé No, no sé Pará Uh, qué lindo A ver Uff, C4 ¿Los puedo estudiar, chicos? Valió la pena Chicos, valió la... No, mira el metal No Qué hermoso, ahí tiró un C4 Nooo 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 Mira todo lo que levantó Listo Ya estaba Vai Para ahí, viene afuera Ahí viene afuera, ahí viene afuera, para vencer Sí, 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 sí ¿Lo mataste? Boludo, me peca Lo partió Lo partió Lo partió Saca la cámara, un par de fotos La sobrecribe que mire los notas locos Se quita el labio de rojo, un poquito de photoshop Se quita el labio de rojo, un poquito de photoshop Se quita fotos de perfil, mata a todos los burros Ahí dice...